La Medusa Falsa Se relaciona esta condición de niño a la aparición de la fragata portuguesa y eso se ha mantenido prácticamente desde el año pasado a la fecha que esporádicamente en algunos lugares del borde costero no solamente del litoral central sino también del litoral norte y en algunas localidades costeras de la octava región también han habido digamos apariciones. Los tentáculos de la fragata que pueden medir hasta varios metros, 3, 4 metros incluso más son los que liberan neurotoxina y al varar en las playas pueden estar liberando neurotoxina hasta dos semanas posteriores. Entonces por eso es importante el poder al avistamiento de ellas inclusive aunque ya no se vean pero sabiendo que hubo presencia de fragata portuguesa tener mucho cuidado al caminar por las playas. La autoridad mencionó que se está en constante fiscalización en las playas en conjunto con Directe Mar. En el caso de Zapallar y Caleta Portales aún no se ha prohibido el baño recreativo. En el caso de ser picado se recomienda dirigirse al centro asistencial más cercano para ser atendido. Tiene que limpiar la zona o con agua destilada o con agua de mar en ningún caso con agua dulce producto que el agua dulce hace que la neurotoxina se active más y después de eso siempre acudir a un centro asistencial más cercano porque como dije puede ir desde una simple alergia hasta y mucho dolor, un dolor intenso pero también puede provocar un daño mucho más severo. Con banderas como esta se anunciará a las personas y la fragata portuguesa se encuentra en las playas de nuestra región. Por esto el llamado es a no acercarse al borde costero en el caso de que la falsa medusa continúe visitando nuestras costas.